No llores prietita No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichos son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellos Música Todos dicen que en el norte Se gana rente harta plata Déjame hacerle la lucho Déjame no seas ingrato Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichos son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Dichos son las estrellas y juntos Dichos son las estrellas y juntos Y entonces te voy a comprar el cielo Y entonces te voy a comprar el cielo Y entonces te voy a comprar el cielo Gracias por ver el video.